bueno hoy os voy a enseñar brevemente una gestión de hierbas adventicias que yo hago aquí en la finca hay una hierba en concreto la esteraria media la hierba gallinera llamada así que es una hierba a la que las gallinas y los patos que tengo aquí en la finca les encanta entonces claro fijaos tengo aquí este invernadero a zonas muy castigadas ya de por el oído estoy acabando ciclo pero fijaos esta hierba que veis aquí es la llamada esteraria media llamada hierba gallinera bueno aquí tengo salis que tengo que tener cuidado cuando la quito pero qué voy a hacer bueno voy a arrancar un poco esta hierba y se va a llevar a las gallinas y a los dos patos que tengo ya veréis cómo se ponen se ponen locos les encanta la que esta hierba le llamen hierba gallinera por eso por las propiedades que tiene para estos animales bueno es tan fácil como sale muy bien cuidado no meten la oxalis y bueno y ya veis es una hierba maravillosa bueno voy a hablar un poco de esta planta en sí vale la esteraria media es conocida también con como nombre común de capiqué al cine pampina o hierba gallinera bueno ya lo de hierba gallinera le indica un poco su uso en la alimentación de estas aves que os comento bueno aquí todavía no está en flor veis que tiene ahí el botón floral todavía se ven varios botones los florales bueno cuando se abre la flor tiene forma de estrella por lo tanto de ahí yo creo que viene también lo de su nombre científico de este área media bueno a ver es una es una planta pertenece a la familia cario fillaceae y bueno estas plantas por así decirlo tienen un hábitat una distribución en norteamérica y también en europa sobre todo en lo que serían climas climas húmedos bueno aquí diréis bueno estáis jairo estás un clima mediterráneo como dice la planta pues bueno aquí sí es verdad que en los invernaderos pues se da porque en invierno las condiciones de humedad yo estoy en alto ya sabes que la finca está cerca de aquí de a los pies de sierra nevada de la pujarra almeriense y claro serán condiciones puede resultar una planta bastante invasiva bueno aquí veis dos la otra también peligrosa que los salís pesca play que tengo algún vídeo en el canal sobre ella pero bueno ya sabe lo que opino yo de los salís los salís mejor no quitar la mano porque aquí no llega a florecer a florecer llega a florecer y esa floración es es útil para los polinizados pero igual que la estelaria esta estelaria pensar que empieza a florecer en invierno cuando hay poca poca pocas flores entonces oye ahí es una fuente alimentación para polinizadores y depredadores para situaciones en estado adulto lo mismo que los salidos salís el problema que hay que como la arranquemos se va a multiplicar más fácil pues se multiplica por esos bulbillos que tienen las raíces no es recomendable sacarla porque la debes a preparar y si de semilla no llega porque esas son no llegan a semillar así que en ese sentido la salido mejor es una cubierta vegetal intentar contrarlo con cubierta vegetal no tenéis otro camino y la estelaria pues similar aquí se das cuenta bueno tengo de acolchado de plástico pero fijaos no tengo todo tampoco un plástico entonces ella sale por aquí veis aquí tierra y es donde sale ella si esto tuviera cubierto totalmente con plástico pegado al tronco pues no tendría no tendría está esta estelaria media si es cierto que con un acolchado vegetal mucho mejor o el acolchado de papel no tengo el colchado de papel pues no me no tengo el problema de esta planta que bueno que al final tampoco me parece un problema porque sí que es verdad que sería un problema si yo plantase ahora en esta época que es cuando está cuando está aparece sí que es una planta bianual pero claro como los hechos de clima húmedo clima más templado aquí en verano las temperaturas pues al final no no hacen que aparezca por lo tanto lo que digo siempre observación qué importante la observación en las condiciones climáticas que yo me encuentro cuando cuando planto y se va desarrollando el cultivo esta planta no me molesta porque no aparece directamente no sean las condiciones climáticas para que esta planta me colonice todo por lo tanto yo aquí no tengo un problema otro sería en un clima más templado y demás que sí que puede ser un problema porque es muy invasora si os dais cuenta hace una especie de manto bueno lo habéis apreciado en la imagen y es el problema esta planta que igual que los salis pues hacen hace un manto de césped brutal para frutales sin problemas partículas observar y cuidados pediativos yo aquí para mí no es un problema el cultivo ya está acabando ya tiene una altura no van a caer en competencia porque las raíces no van a tener la misma exploración de suelo y yo aquí como es una agricultura orgánica lo que comen es el suelo incluso igual me ponen en asimilación nutrientes que no están asimilados por lo tanto para mí la estelaria media no es un problema bueno no sólo tiene ese uso para alimentación avícola también medicinalmente hace una planta que por su saponina se ha usado como espectorante sobre todo en forma de zumo para despejar vías respiratorias y pulmones es una planta también que se puede consumir en ensalada es una planta que como salada está muy buena muy similar igual al en sabor a los canónigos de ahí que buenos haber escuchado más de una vez el tomarte una sala de pan pina es buenísimo porque bueno tiene un contenido mineral en potasio y en silicio bastante bastante bueno ya no sé si el este porcentaje en silicio alto que tiene la planta puede ayudarnos también para hacer algún extracto nunca lo he probado tendré que buscar información pero bueno mira es un tema pendiente que tengo en este vídeo ver si la pamplina puede servir como planta rica en sílice para hacer algún extracto y básicamente esos son los usos que se le ha dado a esta planta históricamente es una planta que también se puede usar en forma de caraplasma con una gasa para el tema de úlceras y heridas para cicatrizar y demás así que bueno al final es una planta útil que tenemos en nuestro medio y que podemos utilizar a nuestro favor pero cada que como todo lo que os digo hay que conocer lo que nos rodea y es importante que sepamos identificar este tipo de plantas tan beneficiosas ya no sólo para nuestro consumo sino también para el consumo animal pues antes de ir al corral desde la colecta que he hecho de pamplina para que veáis bueno aquí tenéis la estelaria cogido 22 cajillas hermosillas y esto es decir ahora mismo al corral salviada y quiero que veáis cómo se ponen les encanta les encanta bueno pues nada un poco lo que decía me venía al corral y fijo ya aquí toda está en una caja aquí tengo la otra ya vienen picando fijaos y los patillos también como es que les encanta les encanta esta hierba ahí va más para allá más para allá vamos venga para allá venga para allá a ver al final darles solamente pues eso maíz trigo cebada pues no es suficiente también hay que darle aporte pues nosotros aquí pues damos restos de cosecha les damos pan también que tenemos un paño que nos da pan y se lo mojamos o damos mojadillo y les encanta pero yo siempre siempre me gusta traerles hierbas del campo hay que saber también que cuando hacemos agricultura orgánica o cuando gestionamos animales desde este modo de ver orgánico la influencia medicinal que tienen ciertas plantas es importante para los animales a veces muchas veces con una infusión de tomillo una infusión de romero puede solucionar algún resfriado que tengan las gallinas algún resfriado que tengan las cabras y bueno acompañar de esta nutrición también con plantas que tenemos aquí en la finca que son que realmente nos están haciendo su papel en el campo pero también nos pueden hacer un papel a la hora de ahorrar insumos en alimentación de estos animales por lo tanto al final conociendo las plantas es súper importante gestionar ellas con la dieta que tienen nuestros animales es una forma de que coman variado también no comer siempre lo mismo porque al final si nosotros tenemos aquí una cría de gallinas o que básicamente tenemos para consumir sus huevos y consumir huevos sanos si hacemos una alimentación de manera como haría cualquier empresa que se dedica a lo que sería la cría de gallina de manera intensiva o la producción de huevos de manera intensiva pues no estábamos haciendo nada por lo tanto complementar esta dieta es súper fundamental y ya os digo es que les encanta sobre ellos también están aquí en la cajilla que a tomar bueno otra manera de otra manera de ver la gestión animal con el tema nutricional bueno aquí las voy a dejar con su campo de pamplina cerrada de hierba gallinera que se alimente un vídeo diferente combinando un poco en la función de esta planta contra un poco las características de la de la pamplina hierba gallinera estelaria media con la nutrición animal y con la gestión de nuestros agroecosistemas todo tiene que estar interconectado y todo debemos usarlo a favor siempre nuestra y se puede hacer así que nada si os ha gustado el vídeo darle like compartirlo y dejarme en los comentarios que os parece esto y si queréis que os haga más vídeos sobre alimentación animal alguno por ahí tengo bueno chao en todos los partidos